Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, hay un cosa muy cómoda Mi música no discrimina tan raya, así que me bajaron Toda mi lente se mueve, mira el ritmo como los tiene A la música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí, toda mi lente se mueve, mira el ritmo como los tiene A la música que entretiene, mi música nos tiene fuerte Bailando y se va y hace ¡Escucho! Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, pena comienza Se cansa, se cansa, ma chéry, la 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 Francia, Colombia, me gusta ¡Freeze! Y Marvin, y William, me gusta ¡Freeze! Lo dice, no miente y le gusta, mi mente y eso se fue muy bien ¡Freeze! 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 ¡Suscríbete!